¿Qué tal YouTube? Otro video para el canal de Google Earth Flight Simulator y esta vez no vamos a volar por territorio mexicano, vamos a irnos al otro lado del mundo. Este es el primero de varios videos que planeo hacer en el futuro como mensaje de paz a otros países y el primero son las Filipinas. No conozco mucho de las Filipinas, solo sé que es un país formado de islas y que tienen disputas políticas con China y que fueron colonia española al mismo tiempo que México, pero primero vamos a encender los motores. ¡Suscríbete al canal! Este es un vuelo, digámoslo así, experimental. Espero que les guste eso de tener el sol en el horizonte. Y va a empezar a subir conforme vamos subiendo, conforme vamos avanzando. Y este vuelo es entre dos ciudades Filipinas, entre la capital Manila y Tabao al sur. Y realmente es un vuelo un poco complicado porque no conozco estos terrenos y saltar de una isla a otra de repente es un poquito complicado. Pero realmente todo lo que vamos a hacer es continuar el vuelo hasta aterrizar en Tabao. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa fue toma 4 y no lo haré otra vez, pero podemos reanudar el vuelo desde la mitad del camino y que es exactamente lo que estoy haciendo. Vamos a intentar de nuevo solamente el aterrizaje en Dabao, lo cual ya habiendo retrasado las líneas no debe ser tan complicado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!